de actualidad, con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejara, es el rumbo. Y vamos a leer esta, que es básicamente, entiendo yo, una versión del gobierno para dar explicación en torno a todas las cuestionantes que surgen ante esta situación que hay en el país y esta discusión. Dice aquí, literalmente, la decisión de constitución de un fideicomiso público conforme a las disposiciones de la ley 189.11 sobre el desarrollo del mercado hipotecario, el fideicomiso y su reglamento, de aplicación, el número 95.12, con la finalidad de separar su patrimonio y garantizar la transparencia, la eficiencia en su gestión y operación y mantenimiento y dotar a Punta Catalina de la gobernanza adecuada. Entonces, ellos explican en este documento, por ejemplo, algo que me llama la atención, es que este proceso no fue algo que se lo sacó alguien de una chistorra o de un sombrero para someterlo a la carrera. Sino que hubo una cronología de sucesos que iban anunciando que ese fideicomiso de Punta Catalina se iba a realizar. Por ejemplo, ellos dicen aquí, en fecha 28 de abril del año 2021 se celebraron asambleas extraordinarias en Edesure de Norte y Edeste, debidamente convocadas mediante avisos publicados en el Diario Libre, en cuyas resoluciones se tomó conocimiento de los planes del Estado Dominicano de constituir un fideicomiso público de la cesión de activos y derechos que conforman a Punta Catalina y se cedió la totalidad de los derechos, obligaciones del contrato en favor del fideicomiso público a ser constituido ya fuere directamente o por vía de la CDE, cuyas actas fueron registradas en los registros mercantiles correspondientes y se dejaron sin efecto las decisiones de la gestión pasada que nunca fueron ejecutadas de transferirla a una sociedad constituida. Eso fue el 28 de abril del 2021, pero el 3 de septiembre entonces se publicó el decreto 538-21 mediante la cual se dispone la constitución de un fideicomiso público para Punta Catalina. Entonces después en el decreto 539-21 igual de fecha 3 de septiembre se designaron los miembros del comité técnico. O sea, ustedes ven que eso arrancó el 28 de abril con una decisión, el 3 de septiembre se emitió un decreto, el 538-21, luego entonces el 21 de octubre se procede con la suscripción del contrato de fideicomiso entre el Estado como fideicomitente y fideicomisario y la fiduciaria vean reservas. Entonces ellos lo que van explicando aquí es que hay toda una cronología de hechos desde abril hasta el 9 de noviembre cuando se termina enviando al Congreso. O sea, que eso no fue algo corriendo, que se lo inventaron, sino que había toda una correlación de hechos que fueron publicados en los medios y que se fue discutiendo. Dice aquí también que la decisión de constituir un fideicomiso público y no una sociedad comercial, o sea, ellos se decantan por el fideicomiso y no por la sociedad comercial, precisamente para que no quede ninguna duda de que se trata de un activo del Estado Dominicano y que permanecerá como tal, ya que el Estado Dominicano no es solo fideicomitente o aportante del patrimonio, sino su único y exclusivo fideicomisiario o beneficiario. Dice hasta ahí, también dice este documento que es importante destacar que la constitución de un fideicomiso público no entraña en modo alguno que Punta Catalina deje de ser patrimonio del Estado, o por el contrario, sigue siendo propiedad del Estado como aportante y único beneficiario del mismo, incluso es una garantía de permanencia mucho mayor. Entonces, por ejemplo, aquí está el tema de la fiduciaria Banreservas. Dice que la fiduciaria reservas, propiedad del Estado Dominicano, la cual, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula séptima del contrato de fideicomiso de Punta Catalina, tendrá, entre otras facultades, la de custodiar y administrar el patrimonio fideicomitido en beneficio del Estado Dominicano, en calidad de fideicomitente y fideicomisario, y cumpliendo con el objeto de los fines del fideicomiso. Por lo que no solo el Estado es dueño del patrimonio en calidad de fideicomitente único, sino que la fiduciaria está obligada a custodiar y administrar dicho patrimonio en provecho del Estado. Entonces, como es un documento largo y no lo puedo leer completo, pero, por ejemplo, aquí, en este documento que me ha hecho llegar este amigo para que diera la versión del gobierno con relación al contrato de fideicomiso, donde se aclaran muchas de las cuestionantes que se han estado haciendo, las conclusiones son las siguientes. Entonces, dice aquí, dice aquí, el objetivo de, conclusiones, el objetivo de la constitución de un fideicomiso público de Punta Catalina está claramente descrito en el contrato de fideicomiso, y es un paso de avance en la reforma del sector eléctrico y su fortalecimiento institucional. Este fideicomiso público hará que la central de Punta Catalina opere de forma más transparente, con rendición de cuentas, informes auditados anuales, informes no auditados mensuales, tendrá una contabilidad separada. También dice que Punta Catalina será autosuficiente en base a los ingresos generados por la venta de energía y su potencia, garantizando con su patrimonio sus deudas sin garantía soberana del Estado. También dicen ellos que con este asunto del fideicomiso de Punta Catalina tendrá la debida gestión, operación y mantenimiento destinando sus ingresos a esos propios fines y operándola con la debida gobernanza y cumplimiento de normas que opere como un agente en el mercado eléctrico en el marco total de la transparencia y cumplimiento de la ley. Y también dicen que Punta Catalina tenga el debido control de sus finanzas y gestión garantizado por profesionales de altísima solvencia moral y preparación académica. También garantizan que Punta Catalina se va a preservar como un activo del Estado Dominicano. De esta forma, la central termoeléctrica Punta Catalina estará bajo una estructura que garantizará su debida transparencia de gestión y luego de un historial conflictivo y poco transparente y la defensa de Punta Catalina como patrimonio del pueblo dominicano estará asegurada conforme a los términos del contrato de fideicomiso público y la aplicación de la ley. Eso dice, esa es la versión resumida, ¿verdad? porque no puedo leer todo el documento de lo que plantea el Estado, el gobierno con relación a este contrato. Ya ustedes escucharon la versión de Bernardo Castellano que fustiga este acuerdo o esta visión de manejar la planta de Punta Catalina mediante un fideicomiso. Aquí hay varios elementos interesantes a ser discutidos, a seguir siendo discutidos. Yo creo que si el gobierno está planteando de manera clara y tácita esto de que lo que se busque es la transparencia que no va a pasar a manos privadas y garantiza que seguirá en manos del Estado, creo que ya técnicos especializados en el área son los que tienen que dirimir esto porque uno no es especialista en el área. Pero lo importante que veo aquí es el hecho de que hay un debate en torno al tema mediático. Fíjate cómo ellos se interesan al ver que nosotros entrevistamos a Bernardo Castellano y dio su versión. Dicen, no, espérate, déjanos mandar la nuestra. Y aquí está. Creo que es interesante para el debate y ojalá que se siga discutiendo todo esto porque al final lo que se busca es el bienestar del país y no cabe duda que Punta Catalina ha estado en el ojo del huracán desde el día de su concepción. Siempre ha habido un debate en torno a la planta, siempre ha habido una lucha de intereses. Uno sabe que es verdad que por momentos cuando los funcionarios y el gobierno administra bienes grandes del Estado suelen haber malversaciones, manejos no muy claros. Pero vamos a ver en qué termina todo eso. Esa es la versión de ellos en cuanto a ese tema. En ese sentido, bueno, estaremos atentos. Realmente la población necesita y merece recibir mayor información con relación a un tema que se ha convertido en controversial por la investidura del mismo. Es un tema del que debemos estar atentos. El Estado debe continuar asumiendo con la seriedad y el respeto a la sociedad con el mismo, la misma efervescencia, el mismo interés que la sociedad lo ha asumido. La muestra es del respeto del Estado a la sociedad que ya de algún modo tiene una versión. Hay datos oficiales que de algún modo reflejan la postura estatal. Estaremos atentos. El tema continuará en la palestra. Ahí, por supuesto, el pueblo sabe que hay intereses encontrados, que hay sectores interesados no en Punta Catalina, no en la eliminación del fideicomiso, nada de eso, sino en pescar, como en efecto lo han hecho en ocasiones anteriores, en Ríos Revueltos. Manténganse atentos. Es un tema que de algún modo continuará dando mucho de qué hablar. El Estado, no me cabe la menor duda de que, encabezado por un presidente como Luis Abinader, que yo le he bautizado como el más transparente después de Juan Vox, de algún modo se mantendrá ofreciendo información a los fines de continuar dilucidando un tema tan controversial que por la envergadura del mismo y por lo empañada que ha sido la existencia en el escenario dominicano de la planta Punta Catalina, pues de algún modo envuelve una lucha de intereses bastante gigantesca. ¿Por qué usted dice que después de Juan Vox? Yo digo que después de Juan Vox en la República Dominicana. Porque usted lo ha dicho mucho, entonces ya me salta la curiosidad. Sí. Yo creo que el referente de Luis de B.C. Santana, yo digo que después de Juan Vox la República Dominicana. a los gringos es un traidor a los principios de Peña Gómez. Yo creo que Santana es lo más parecido a Santana. No, el dueño del siglo XXI. El dueño. Rumbo de la mañana. a los principios a los principios de nuestra nehmer.